¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hemos vuelto con un vídeo de Destiny Ahí estoy yo con la manterita Vale, maricón En el que estamos en una partida de Destiny Digamos en un duelo por equipo Es típico de Call of Duty, así que vamos Estamos con TheNiga de nuevo, que básicamente Juego bastante a este juego con él, bueno no juego bastante Jugaré una vez cada semana Aunque creo que voy a subir Dos vídeos de Destiny de esta semana Espero que lo apoyéis bastante ¡No, marica! ¡Me hago la primera baja! ¡Oh! ¡No! ¡Tufa que madre! ¡No, no! La que me ha metido ¿Cómo me ha metido esa? ¿Cómo me ha metido esa? Queda que me lo explique Madre mía, a mí nadie me explica nada Así que venga, vámonos directamente hacia el combate ¡Oh! ¡Con cuidado, con cuidado! Que por aquí hay uno A ver Madre mía Madre mía, la que me puede caer La que me puede caer aquí, la que me puede caer en un segundo La que me puede caer en un segundo A ver si se acerca, a ver si se acerca, a ver si se acerca Madre mía, la que me puede caer en un segundo ¡Truple baja! ¡Maria! Madre mía, la que va a caí ¡Eh! Que me ha atacado uno por la espalda ¡Ah, no! más la misma y tú que hijo de puta madre mía que no me cargó a ninguno que me ha metido me ha metido hay algo que no sé qué coño era para que se ve el escudo ese al final me está y esta fecha sí me he hecho una baja sólo quedan 5 minutos me merece madre mía Joder No, que no, no, no Sí, le hemos cargado Bien, bien, bien ¿Cuánto va? ¿Cuánto? Voy ante penúltimo, vale No voy mal Para que juegas el juego Vale, vale, tengo super cargado eso aquí Vale, así que a ver Vámonos por aquí, vámonos directamente aquí Lo siento, voy a estar un rato callado A ver, tío, los controles son más raros que nada Con cuidado, a que ver ahí uno Madre mía, es la que me ha metido, colega De níga, eres un fracaso Y no le ha matado 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 Y no le ha matado, y lo sabes Yo mato a los que tengo que matar No, tío Y me quitan la baja, por el amor de Dios Cabrones No, no, no ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Miserable inútil A ver, vamos directamente a por los enemigos Tío, 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 que no encuentran ninguno Que no encuentran ninguno Vale, por aquí, por aquí, por aquí creo que hay uno Por aquí creo que hay uno ¡Madre mía! ¡Qué es lo que me ha matado en ahí! ¡Oh, baja doble! Coño por la espalda Coño por la espalda Madre mía es la que me ha metido, colega Tú, pero es que esta gente es muy buena Está todo a nivel 40 Ya está a nivel 26 ¿Por qué eres malo de cojones? No, o sea, porque este juego nunca lo he tenido Hasta hace poco Eres malo de cojones Que te folle un puto pez de espalda Toma, pinche hijo de joven ¿Quién me ha ganado? ¿Y cómo me ha ganado? Vale, voy tercero Pues si aquí hay más malo de todos eres Tú, y lo sabes Fracaso Vale, toma por culo Toma por culo Oh, mierda Tú, la que me ha metido La que me ha metido Madre mía la que me ha metido, colega Tú, a que al final perdemos Por la culpa de todos estos A ver, venga Vamos directamente hasta aquí Porque... A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver La mata al culo Y la triple La triple es uno de la triple, flipado ¿A qué iba la triple? Toma, doble Con cuidado, eh Y no lo mato Yo sí que le he matado Yo sí que le he matado Pero... Sí, 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 sí Toma, toma Le he matado Bien, bien, bien Venga, vamos Directamente, tío Estoy aquí todo concentrado Que casi no hago ni ruido Tío, tío Que me vienen por la espalda Que me vienen Me vienen por la espalda, tío Están aquí arriba Están aquí arriba Mírale, mírale, mírale Mírale, mírale Mírale, mírale Confirmamos Confirmamos ¿A qué me ha metido ese con...? Tú, esa espada ¿Qué cojones es? Mierda Venga ya Madre mía Con cuidado Que por aquí viene uno Vale, me la he cargado Perfecto Vale, tenemos que irnos de aquí Madre mía Toma, huevón Ah, mierda Vale, no me he cargado Conta, contra Que remontamos Vamos Que podemos No, no Si remontamos Vamos a remontar Madre mía Madre mía La que me acaba de hacer ahí Madre mía ¿Cuánto voy? Voy cuarto No me jodas Ah, no Qué asco Venga ya Tú, tú, tú Atento, atento, atento Atento, atento Atento No No Me cago en la puta Y justo Hoy me duelo Pero que dices Si hemos ganado Por tan poco, tío Por tan poco Hemos perdido Por falta de ti No me jodas, tío Pues yo me saco Una buena partida Madre mía Pedazo Pedazo Remontado Que pegamos, tío Venga ya Y no me dan nada Venga ya, tío A mí no me dan Yo no sé qué cojones Para qué sirve esto Eso de encriptado ¿Dónde cojones lo de ese scripto? ¿En serio? Joder, en elcriptada ¿Dónde está eso? En la torre El que te vende El calvo ese azul Yo qué sé Bueno, chavales Pues vamos a ver si Con la siguiente partida Vamos a darle con la siguiente partida Ya Hey, qué pasa, chavales Estamos en un nuevo vídeo Aquí en Destiny con The Niggat Estamos en la corte de las viudas Estamos en un duelo por equipos En Destiny Y a ver dónde estoy yo Ahí estoy yo sensualmente, bravo Encima de bravo Eso hace un poco rato ¿Qué vas a hacer para enfrentar que el caos más asoso? Vale, madre mía Este mapa es una mierda Como una catedral Así de claro No vaya aquí de córnea No vayas por el otro No, no, no Es que no esté puto Mapa campeana No, no, no Si por aquí Ya está viendo unos cuantos ¿Sabes? Madre mía Sí, más de más Esa baja La mía No es por nada Más de asistencia Cabrón Que te folle un post de espada ¿Pero dónde está la peña? Está aquí Ahí, ahí Hay cubierta en un escudo Joder, qué asco, tío Este juego Es mi imaginación Se parece muchísimo Al Infinity Warfare Madre mía Qué asco Me da esta gente De verdad Tío Que no tengo Vale, ya se perca Toma, capas de mierda Muérete Vale, vale Espera, espera Dejadme, dejadme 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 alguno Dejadme alguno Dejadme alguno No me dejes a ninguno No, no me dejes a ninguno No Toma, marica Madre mía Me acaba de hacer la baja Pero me ha matado No sé ni cómo ¿De dónde voy yo? Voy tercero, vale Vale, de nega ¿Dónde cojones estás? ¿Qué carajo? No te quitaba Tienes munición pesada ¿Qué cojones ha sido eso, tío? De nega Nada más por cubiertas de la espalda Si eres un mal primo A ver Ni fucko Te da idea, tío A ver Vale La acabo de encontrar Madre mía Si acabo de sacar todo mi poder Ahí por el tercer grado perianal Y nos están metiendo Una follada Nos están metiendo Una follada Que no es ni medio normal Pero madre mía Pero madre mía Pero yo esto que es Yo esto que es Yo esto que es Yo esto que es Madre mía Madre mía La que me ha metido, colega Madre mía Que me ha metido Toma Toma por culo ¿Qué cojones haces tú ahí? Crack El puto mago de mierda A ver Vamos a ver Toma Una Una Vamos Otra Dos Vamos Tres Madre mía Como rompe Willy Vale bien 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 Tengo super cargada ya A ver a ver A ver Cubrid esta zona Joder Uno Universada disponible Cogete Toma marica Toma marica Vale Me ha hecho la asistencia Colega Venga venga Que remontamos Chaval Tío no encuentro a nadie No encuentro a nadie Buah tío que asqueroso Encima que he llevado ahí Unas rachitas Que flipas Tío como no ha muerto O sea Había Hay tres Y voy tercero No mola Vale 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 A ver Tenemos que irnos por aquí Subimos por aquí arriba Que carajo Vale vale A ver A ver A ver A ver A ver A ver Madre mía La que me ha metido Ese por detrás El cabrón Vale A ver si tengo Su super cargado Ya Madre mía ¿Qué? ¿Cómo me ha matado Esa distancia? Madre mía Pero este hombre ¿Por qué le matan tanto? Es un noob de la vida Si soy un noob de la vida Porque tengo unas armas de mierda Básicamente Y no sé dónde hay gente aquí No sé dónde hay gente ¿Sabes? O sea Yo me he encargado Que está matado Y voy cuarto Y voy cuarto Así de repente Tengo munición pesada Así de repente Vale Está morando Por ahí Joder ¿Qué me estás contando Crack? Vale vale Este juego Por lo visto No es como el cargo Dutti No no Para nada Desniga Cubreme las espaldas Putita mía No tengo ocho super cargado No tengo ocho super cargado Voy a intentar primero Cubrir las mías Gracias por favor No Las ciudades no a nadie le importa A las ciudades a nadie le importa No ¿Qué haces tú? Tú ¿Cómo se consigue la espada esa? Joder Que tienes que coger la munición morada Y después tú no tienes espada ¿Y cómo la consigo? Paso en omisiones Jugando más ¿Sabes que yo nunca jugaré más? ¡Venga ya! ¡Cómo no has muerto! ¡Cómo no has muerto! ¡Madre de la escuela! La peor partida De nuestra vida La peor partida Como un maricón Si me ha tirado presión Un minuto Llega munición pesada Yo me quedo flipando Chau Tío Que está súper cargada Porque antes no me había dejado lanzarla Vale Yo me la acabo de cargar A ese de ahí De nuevo una acción Sí, sí No, no, no 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 Vuelve al campo de batalla Perr Y sube a nivel 28 Me cago en mi santa estampa Ah, que asco, tío Que asco, tío